No hay vuelta atrás, el nuevo reglamento de la Ciudad de México entró en vigor este martes. Nos da una jerarquía de la movilidad en la que el peatón y los ciclistas son la parte fundamental de esta pirámide de la movilidad. Estas son algunas de las sanciones que no debe pasar por alto, así como sus multas. Utilizar el celular mientras conduce hasta 2.446 pesos, exceder los límites de velocidad alcanzará los 1.399 pesos, invadir carriles confinados 2.097 pesos, dar vueltas continuas 1.398 pesos, no utilizar el cinturón de seguridad hasta 699 pesos, mientras que conducir bajo los influjos del alcohol o drogas significará un arresto de 36 horas. En el caso de los motociclistas, quien no utilice el equipo de seguridad alcanzará una pena de hasta 1.398 pesos y la unidad será remitida al corralón. Se está poniendo especial atención en aquellas conductas o infracciones que pueden desencadenar ahí algunos hechos de tránsito con lesiones graves o incluso la pérdida de vida de personas. Además se colocaron 40 cámaras que servirán para sancionar las siguientes infracciones. No respetar los semáforos, invadir pasos peatonales, ciclovías y carriles confinados, así como vueltas prohibidas, entre otras. Nos detecta personas que vienen hablando por teléfono, personas que no utilizan el cinturón de seguridad, personas que transitan con menores de 12 años en los asientos delanteros y personas que traen algún objeto, ya sea mascota o algún menor, entre el volante y el conductor. A partir de este martes los límites de velocidad son 80 kilómetros por hora en vías de acceso controlado, 50 kilómetros por hora en avenidas primarias y 40 en avenidas secundarias. Para verificar su cumplimiento se instalaron radares de velocidad. 58 equipos de los cuales 25 son móviles y 33 de ellos son fijos, se encuentran instalados la gran mayoría en la red vial primaria en las vías de acceso controlado, llámese periférico, viaducto, el circuito interior, la red vial río San Joaquín y todas aquellas arterias que cuentan con lateral. La aplicación móvil Mi Policía permitirá conocer a los uniformados autorizados para infraccionar, quienes además deberán portar una insignia amarilla con la leyenda autorizado para infraccionar, así como el monto de la sanción. Para México al día, Flor Hurtado.